Se acercaron a la gente que vino a colaborar con nosotros. Lástima el clima que no nos está acompañando, pero... Bueno, más que nada eso, agradecerle a la gente que siempre nos apoya, a la comuna, a los distintos negocios, empresas que siempre están colaborando y bueno, por más que esté el tiempo así, vamos a tratar de disfrutar lo más posible del día. Y nada más. Gracias. Gracias.